que es el tema de hoy. Recorremos lo de magnitudes inversamente correlacionadas. En esa clase hemos dicho que dos magnitudes son inversamente correlacionadas cuando la una aumentaba, la otra disminuía, ¿cierto? O viceversa, si la una disminuye, la otra va a aumentar, ¿cierto? El caso, por ejemplo, de la distancia y el tiempo. ¿Ya? Eso era lo que era la magnitudes inversamente correlacionadas. En ese caso, en ese momento, no era necesario determinar cuánto iba a aumentar la una y cuánto iba a aumentar la otra, porque eran correlacionadas. Simplemente había que determinar cuándo aumentaba y cuándo disminuía. En el caso de hoy, que son las inversamente proporcionales, pues sí tenemos una condición. Dice así, dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando están inversamente correlacionadas, que es la primera condición, y se cumple que el producto, ¿qué es el producto? ¿Qué operación matemática? ¿Cómo, profe? ¿Qué es el producto? ¿Qué operación matemática es el producto? ¿El resultado? ¿De qué operación? ¿De la suma? De una suma. Vamos, esperancitos. Multiplicación. Exactamente. El producto es el resultado de la multiplicación. Entonces, repito ahí eso último. Y se cumple que el producto entre las medidas correspondientes de ambas magnitudes es constante. ¿Qué significa constante? ¿Que no qué? ¿Que no cambia? Exactamente. Entonces, tenemos las dos condiciones para determinar si dos magnitudes son inversamente proporcionales. La primera, que estén inversamente correlacionadas. ¿Qué significa? Que mientras la una aumente, la otra disminuye. O viceversa, ¿no? Y la segunda condición es que cuando tengamos de pronto las medidas correspondientes, si hacemos la multiplicación de cada una de ellas, nos debe dar exactamente lo mismo. Nosotros vimos en la clase pasada que para determinar si las magnitudes eran directamente proporcionales, ¿no? ¿Multiplicamos y no? ¿Qué significa? ¿Uno cómo hallaba la constante? ¿Uno cómo hallaba la constante en las magnitudes directamente proporcionales? ¿Haciendo qué operación? ¿Uno? Exactamente. Exactamente. Nosotros dividíamos el valor de X entre el valor de... Primero el valor de Y sobre el valor de X, ¿cierto? Para que dividimos y eso nos debía dar un valor igual en todos los casos. Bueno, en este caso ya no vamos a dividir, sino que vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar el valor de Y por el valor de X. Y si en todos los casos nos da el mismo resultado, entonces estamos hablando de magnitudes inversamente proporcionales. ¿Listo? Recuerden que X y Y son dos magnitudes. Una dependiente y la otra independiente. ¿Quién es la magnitud independiente? ¿X o Y? X. Correcto. Exactamente. X es la magnitud independiente. Es decir, no depende de nadie. Pero Y sí es la magnitud dependiente. ¿Por qué? Porque depende estrictamente de lo que valga X. ¿Ya? Por ejemplo, si nos retrocemos la clase pasada, en el ejemplo del perímetro con el diámetro, ¿se acuerdan? La circunferencia y el diámetro. Que el perímetro dependía estrictamente de qué? Del tamaño del diámetro de la circunferencia. Por eso es que la magnitud Y siempre será una magnitud dependiente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo que acabo de decir ahora, que para determinar si son magnitudes inversamente proporcionales, debemos multiplicar a Y y a X. Eso nos va a dar siempre un valor llamado K. O sea, la constante de proporcionalidad. ¿Listo? ¿Recuerdan que K es lo que conocemos como constante de proporcionalidad? Muy bien. ¿Se acuerdan que en la clase pasada también determinamos una ecuación que decía que Y es igual a K por X? ¿Cierto que sí? Muy bien. En el caso de las inversamente proporcionales, la ecuación es Y igual a K sobre X. Primero va la K y en el denominador va la X. ¿Listo? No hay X sobre K. No. Es K sobre X. ¿Bien? Listo. Entonces, aquí tenemos la parte conceptual de lo que son magnitudes inversamente proporcionales. Estas son las dos características que ustedes deben recordar. Bueno. Con las magnitudes inversamente proporcionales se tiene una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Dice, si A y B son magnitudes inversamente proporcionales y tienen los valores M y N. M y N son valores a cualquiera. Lo que ustedes quieran. ¿Listo? Esos son valores que corresponden a la magnitud A. Mientras que los valores P y Q, que también pueden ser otros valores cualquiera, corresponden a la magnitud B. Si yo hago la razón entre esas medidas, se va a cumplir lo siguiente. ¿Listo? ¿Qué es lo siguiente? Me explico. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo con números reales para que entendamos mejor. Supongamos que la magnitud A tiene los valores, por ejemplo, 2 y 4. Y la magnitud B tiene los valores, vamos aquí, 10 y 5. ¿Listo? ¿La magnitud A está aumentando o está disminuyendo? Está aumentando. Perfecto, está aumentando. De 2 pasó a 4. ¿La magnitud B está aumentando o está disminuyendo? Está disminuyendo. ¿Listo? Muy bien, está disminuyendo. De 10 pasó a 5. Ya tenemos la primera característica. Como la una aumenta y la otra es disminuyendo, entonces son inversamente proporcionales. Todavía no. Por ahora son inversamente correlacionadas. Muy bien. Vamos a ver si son proporcionales con la segunda característica. El producto de dos medidas correspondientes sea constante. O sea, 2 lo voy a multiplicar con 10 y 4 lo voy a multiplicar por 5. Eso me debe dar lo mismo. 2 por 10. 20. 4 por 5. 20. Bueno, ya tengo entonces un valor igual. O sea que ya puedo decir que esas dos magnitudes son. Inversamente proporcionales. Correcto. Ya puedo decir con propiedad de que son inversamente proporcionales. Ahora, con estos valores miremos en qué consiste la propiedad. Los valores M y N son los valores de A. Es decir, ¿quién sería M? 2. Correcto. ¿Y quién sería N? 4. 4. 10 es A4. 2 es A4. Bueno, en el mismo orden, P y Q son los valores de la magnitud B. ¿Quién sería P? 10. 10 es A5. Y Q es 5. Muy bien. Pero mire la orden que está aquí escrita la segunda razón. Perdón. ¿Está en qué? Invertidas. ¿Sí ven? Están invertidas. Primero va Q y luego va P. Es decir, que no puedo escribir 10 es A5 si no. 5 es A5. Correcto. Entonces, en eso consiste la propiedad de las magnitudes inversamente proporcionales. Que la segunda razón es invertida. ¿Listo? La segunda razón es invertida. Esa es la propiedad de las magnitudes inversamente proporcionales. La segunda razón es la que se invierte. ¿Listo? Lo multiplicar, ¿no? Exactamente. Para que se cumpla la propiedad fundamental de las proporciones. Que el producto de extremos debe ser igual al producto de medios. ¿Sí ven? Esto va bien ligado a todo lo que hemos hecho desde el inicio. Cuando vimos la razón, la proporción, la propiedad fundamental de la proporción, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero lo que quiero que quede claro ahorita es la propiedad de las magnitudes inversamente proporcionales. Que la segunda razón siempre se invierte. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta allí? No, profesor. ¿A qué me acaba la clase? No, esas preguntas no valen. Bueno. Está fácil. No, mentira. Por ahora entendí. Bueno, vamos a ver. Avancemos entonces. El ejemplo de la guía. Bueno. Dice. En una máquina conformada por ruedas dentadas. Las ruedas dentadas son aquellas como... Una rueda dentada es, por ejemplo, la rueda de la bicicleta. La que lleva la cadena. Es una rueda dentada porque tiene los dientecitos, ¿cierto? Que sostienen la cadena. Muy bien. Otro ejemplo de ruedas dentadas, ¿cuáles son? Las que no sé si ustedes han destapado relojes alguna vez. Que hay unos engranajes que se van como moviendo y que hacen mover las demás. ¿No las han visto? Ok. Bueno. Esas son las ruedas dentadas. Dice. En una máquina conformada por ruedas dentadas se cumple que la rueda de 10 milímetros de radio da 12 vueltas. La rueda de 20 milímetros de radio da 6 vueltas. Y la rueda de 40 milímetros de radio da 3 vueltas. Determinar la ecuación que relaciona las magnitudes. Antes de mirar lo demás, pregunto. A simple vista, ¿puedo decir que están inversamente correlacionadas? Sí, profe. Porque una está aumentando y otra está disminuyendo. Ok. Bueno. Estamos viendo que entre más grande la rueda, menos vueltas da. ¿Cierto? Entre más grande la rueda, menos vueltas da. Miren, la de 10 da 12. La de 20 da 6. La de 40 da 3. ¿Ven? Entre más grande, menos vueltas da. ¿Listo? O sea que ya podemos decir a simple vista que están inversamente correlacionadas. Falta determinar si son inversamente proporcionales. ¿Listo? Pero eso ¿cómo lo hacemos? Primero, organizamos los datos en la tabla. ¿Cuáles son las dos magnitudes que intervienen? Primero, el radio de la rueda. ¿Cierto? El tamaño del radio de la rueda es la primera magnitud que interviene. Y la segunda magnitud es el número de vueltas. Entonces, ahora yo les pregunto. ¿Cuál es la dependiente y cuál es la independiente? La dependiente, ahí no sería el número de vueltas. La dependiente es el número de vueltas. Correcto. El número de vueltas. Es decir, X. Listo. Ya hagamos la asignación. Radio, esa es la X y el número de vueltas es la Y. Muy bien. Ya sabiendo entonces el orden de cada uno, podemos ir colocando los datos. 10 milímetros, da 12 vueltas. 20 milímetros, da 6 vueltas. 40 milímetros, da 3 vueltas. ¿Listo? Esta tabla me resume lo que dice el enunciado. Paso número 2. Vamos a determinar la constante. ¿Sí? ¿Cómo determino la constante en las magnitudes inversamente proporcionales? Multiplicando la Y por la X. ¿Cuánto da 12 por 10? 120. 6 por 20. 120. 3 por 40. 120. Gracias. Tenemos entonces aquí dos magnitudes inversamente proporcionales. Ya vimos que están inversamente correlacionadas. Lo segundo que faltaba era si todos los valores, todos los productos eran constantes. Ya lo acabamos de observar. O sea que ya puedo decir con certeza de que las magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Y que la constante de proporcionalidad es quién? 120. 120. Perfecto. La constante de proporcionalidad es 120. Tengamos la presente para más adelante. ¿Listo? Aquí está entonces lo que acabamos de hacer. Mírenlo. Muy bien. Aquí tenemos la constante. ¿Listo? Todo lo que he hecho ahorita ya está aquí escrito. En la K es 120. Y por último se establece pues la ecuación que relaciona la magnitudes. Segunda parte inicial de la guía. ¿Cómo establecemos esa relación? Y igual a 120 a K sobre X. ¿Cierto? Solamente necesitamos el valor de la K. Ya lo tenemos. ¿Cuánto vale K? 120. Correcto. Niños, o sea que esta es la ecuación que me relaciona a las dos magnitudes. Con esta ecuación puedo determinar cuántas vueltas da una rueda de un radio distinto a los que tenemos en el ejercicio. Tenemos 10. No, tenemos de 10, de 20 y de 40. Según esta ecuación, ¿cuántas vueltas da una rueda de radio de 50 milímetros? ¿Qué deben hacer allí? ¿Qué deben hacer allí? ¿Dividir el 120? Sigue, 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 sigue. ¿Dividir el 120 entre el 50? Claro, muy bien. Se divide el 120 entre el valor del radio que le estamos asignando a la rueda. 120 dividido 50. ¿Cuánto le da? 2.4. Bueno, o sea que una rueda de radio 2,4 da, perdón, de radio 50 da 2,4 vueltas. O sea que da dos vueltas y un boquitico. Menos de la mitad. Exactamente. Y para eso es que sirven las ecuaciones, en este caso las magnitudes. Para no quedarnos con lo que nos da el ejercicio, sino que nos hagamos la pregunta de qué pasará con otros valores distintos. ¿Listo? ¿Cuántas vueltas da una rueda de radio 120 milímetros? Una. 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 Correcto. ¿Da una sola vuelta? ¿Listo? 120 dividido 120. Pregunto. ¿Hay alguna duda hasta allí? Pesor, yo tengo una pregunta, pero es, o sea, tiene que ver de esto, pero es de la otra clase. Cuéntame. En el segundo punto, que hay que hacer la tablita y dividir y por x, y a lo último hay que hacer lo que usted hizo. Pero nosotros ponemos así tal cual como usted lo hizo, o sea, ponemos la y, la x, y pues digamos que todas las divisiones den cuatro. Lo único que debe de reemplazar es el valor de la k. La y a la x la dejas da cuatro. O sea, que te quedaría, por ejemplo, si te da cuatro todas las divisiones, te quedaría y igual a cuatro por x. Por ejemplo, ¿cierto? Si todas las divisiones te dio cuatro. ¿Listo? Ok. ¿Esa era la pregunta? Sí, profesor. Yo le iba a hacer la misma pregunta. Exactamente. Entonces, lo único que deben hacer es reemplazar el valor de la k. Es lo único. ¿Y no se hace ninguna operación, Nina? Depende. No sé qué, no recuerdo si hay otra pregunta, como por ejemplo a futuro, con otro valor distinto a los que están en el ejercicio, ¿no? Las preguntas, profesor, dice, bueno, ¿realiza una tabla de datos que relacionen las magnitudes? La b dice, haya la constante de proporcionalidad. Y la c dice, haya la ecuación que relacione las magnitudes, número de vueltas y tiempo. Bueno, no, no hay que hacer más. Ahí está. Está facilita ese punto. Solamente es la tabla, la constante y la ecuación. Yo entendí, profesor. ¿No? No. Ok, bueno. Lo primero que deben hacer es la tabla, ¿cierto? Esta es la tabla que, donde muestra los valores, de x y de y. Lo segundo es la constante. ¿Cómo haces la constante en magnitudes directamente proporcionales? Se divide y por x. Exactamente. Dividiendo y entre x. Ahí ya tiene la constante y la respuesta de la 2. ¿Qué le ayuda para la respuesta de la 3? La fórmula de 2 más magnitudes directamente proporcionales es y igual a k por x, ¿cierto? Bueno. Supongamos que la división le dio 4. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Y igual a 4 por x. Listo. Eso es todo. Pero se haría solamente a una. Exactamente. Simplemente reemplazar el valor de la k por 4. Ay, no, profesor. Pero eso es todo más difícil. Pero eso sería todo lo mismo. Exactamente. Listo. Ya con esa ecuación, podría responder, así como hicimos acá, una pregunta futuro. Por ejemplo, ¿cuáles eran los valores del tiempo que le daba ahí? ¿Cuáles eran? Tenía el audio apagado. 5, 10, 15, 20 y 25. Listo. Con esa ecuación, pueden hallar, ejemplo, 30. Ahí hablaba de minutos o segundos. Minutos, ¿cierto? Ajá. Bueno, ahí pueden hacerse la pregunta de cuánto vale y cuando x vale 30, por ejemplo. Cuánto vale y cuando x vale 45. Es decir, a futuro. ¿Bien? Para eso es la ecuación. ¿Bien? Pero como no lo están preguntando, usted no va a hacer nada de eso. Simplemente usted va a escribir la ecuación, el modelito. Y igual a k por x. Reemplaza solamente el valor de k. Y listo. ¿Está clara la duda que tenías, Dana? Yo que sí. Yo que sí. Bueno. ¿Nathalie, y usted? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, abandonemos las directamente proporcionales y vamos a enfocarnos en las inversamente proporcionales. Bueno. Otros ejemplos. Dice así. Determinar cuáles de las magnitudes relacionadas en cada tabla son inversamente proporcionales. Si las magnitudes son inversamente proporcionales, hallar la constante y luego la fórmula. ¿Bien? Solamente si lo son. ¿Cuáles son las dos características que deben cumplir dos magnitudes para que sean inversamente proporcionales? La primera. ¿Cuál es? ¿Que una disminuye ya y la otra tuba? Exactamente. Y eso se llama inversamente correlacionadas. ¿Listo? Esa es la primera condición. Muy bien. La segunda. Que al multiplicar del mismo valor proporcionalidad. ¿Y al qué? Es que se me cruzaron ahí las voces. Al multiplicar y por x del mismo valor. Exactamente. Entonces, vamos a verificar la primera tabla. Tengo dos magnitudes. La primera es el número de números que ahí me está diciendo ya que es la magnitud x. Y tengo los días de trabajo, que es la magnitud y. ¿Listo? Observemos qué va pasando con el valor de x. Dos, tres, cinco, seis y diez. Aumenta. Muy bien. Correcto. Aumenta. Ahora miremos qué pasa con los días de trabajo. Quince, diez, seis, cinco, tres. ¿Cómo? Disminuye. Bien. Primera característica cumplida. Están inversamente correlacionadas. Ahora vamos a ver si nuestros productos dan lo mismo. Dos por quince. Treinta. Treinta. Tres por diez. Treinta. Cinco. Treinta. Seis por cinco. Treinta. Diez por tres. Treinta. Muy bien. Tenemos todo el valor dándonos treinta. ¿Quiere decir que las magnitudes ahora sí son? Son inversamente proporcionales. Correcto. Son inversamente proporcionales. Donde la constante de proporcionalidad es igual a qué? A treinta. Treinta. Muy bien. Y cuya fórmula está determinada por y igual a k sobre x. ¿Reemplazo a quién? A k. Solamente a k. Entonces, ¿cómo me queda la fórmula? Que igual a k sobre x. Correcto. Esa es la fórmula. Se puede tan feo. Dice que ahora tengo tres. Bueno, treinta sobre x. Muy bien. Ya está, muchachos. Esto es lo que hay que hacer en estos ejemplos, lo que me están pidiendo. Si las magnitudes son inversamente proporcionales, determinamos la constante y la ecuación que los relaciona. ¿Bien? Miremos, a ver. Número de vendedores y cantidad de helados vendidos en diferentes días. Miremos la magnitud de vendedores. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Muy bien. Miremos qué pasa con el otro. Ochenta y cinco, ochenta, setenta y cinco, setenta, setenta y cinco. Disminuye. Ajá. Disminuye, pero vuelve y sube. Entonces, ya con eso puedo decir que esta magnitud de vendedores no son proporcionales. Ni siquiera son inversamente correlacionadas, porque cuando ya va bajando de uno a otro, pum, aumenta. Y eso ya lo tumba todo. ¿Listo? Eso ya lo tumba todo. Sí, no sé a qué horas terminan esa prueba. Pero ya va a desayunar, ya no vieron su break. No, no sé a qué hora le hagan ellos el break, ¿no? Ellos han ido a ir al descanso. El chisme, el chisme, el chisme, el chisme, el chisme, el chito, 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 chito. No sé si termina la sesión o la... ¿Los ha empezado aquí o hay el almuerzo no hay aquí? El almuerzo no hay aquí. Entonces, ya empezamos. Capturamos el chisme. Bueno. Perdón, 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 perdón. Perdón. Ok. Bueno. Listo, muchas veces sí, compañero, esta parte, ¿no? Esta parte íbamos tranquilamente disminuyendo, pero de un momento a otro, pum, subió el 1.20.75. Y eso no puede pasar. ¿Listo? Si estamos disminuyendo es porque todas van en caída. Todas, 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 todas. ¿Listo? Entonces, como estas no son ni siquiera inversamente correlacionadas, pues entonces no podemos comprobar si son inversamente proporcionales. Por lo tanto, no hay constante de proporcionalidad, ni tampoco hay fórmula que los relacione. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿De acuerdo? ¿Ya tengo hambre? Bueno. Sí, profesor, de acuerdo. Eso, ¿bio? Ahora sí. Muy bien. Pregúntame. No, estoy hablando yo, Valentina. Bueno, escarencita Marín, cuéntame. No entendí su ultimito. Lo que dije de por qué no eran inversamente proporcionales. Listo. Bueno, recordemos que para que sean magnitudes inversamente proporcionales, debe cumplir dos características. La primera es que estén inversamente correlacionadas. ¿Qué significa? Que mientras la una aumenta, la otra va a disminuir. Y la segunda característica es que el producto de los valores correspondientes me dé siempre el mismo valor, es decir, que haya una constante. En este caso, cuando empezamos a verificar los valores de la magnitud de vendedores, vimos que aumentaba tranquilamente, ¿cierto? Pero cuando vimos los valores de la magnitud de lados, vimos que estaba disminuyendo tranquilamente hasta que 70 volvió a ser 75, es decir, volvió y aumentó. Eso ya me hace no cumplir la primera característica. Es decir, no están inversamente correlacionadas. Por lo tanto, ya no están inversamente proporcionales. Si no está lo uno, no está lo otro. ¿Sí me comprendes? Sí, gracias. Ok. Entonces, siendo así, repito, no hay ni constante de proporcionalidad, ni fórmula que lo relacione. Bien. Pasemos entonces a la C. Tenemos la magnitud número de personas y la magnitud número de días. Miremos qué pasa con las personas. ¿Aumentan? No. Aumentaron. En ningún momento hubo aquí, ¿es cierto que no? O sea, no bajó ni subió, no. Todos van completamente en subida, ¿no? 2, 1, 2, 4, 5, 10. Ahora veamos qué pasa con la magnitud 10. De 20 pasó a 10, de 10 pasó a 5, de 5 pasó a 4 y de 4 pasó a 2. Es decir, siempre disminuyó. O sea que cumple la primera característica. Están inversamente correlacionadas. Muy bien. Ahora hallemos la segunda característica, la constante de proporcionalidad. ¿Cuánto nos dan esos productos? 1 por 20. 20. 2 por 10. 20. 4 por 5. 20. 5 por 4. 10 por 2. Bueno. La segunda característica. Todos los productos dan un valor constante. O sea que ya puedo decir que son magnitudes. Inversamente proporcionales. Exacto. Inversamente proporcionales. Con una constante de proporcionalidad igual a... 20. 20. Correcto. Y que tiene una fórmula que lo relaciona, que es Y igual a qué? Igual a E, B, A, B sobre X. Correcto. K sobre X, reemplazamos K, que es 20. Y ahí tenemos entonces la constante y la fórmula que lo relaciona. Muy bien. Y tenemos entonces aquí la última tablita. Vamos a ver si alcanzamos antes de que nos saque su... Dice magnitud-tiempo, que está en horas, y la magnitud-velocidad. Bueno. Miremos qué está pasando con el tiempo. 10, 80, 20, 1 y 2. Aparentemente está en desorden, ¿cierto? O sea, está en 10, sube 80, luego 20, luego 1. O sea, no está en subida. Está así, por decirlo así. Está como quieres. Bien. Lo mismo pasa con la magnitud-velocidad. Pero antes de lanzar un juicio, yo quiero que hagamos que luego ponemos estos valores. No sé si me voy a entender. Vamos a organizar el tiempo en orden ascendente. Es decir, primero vamos a colocar 1, luego el 2. ¿Quién le sigue? 10. 10. Luego. 10. 10. Y luego el 8. 10. Vamos a pausar. Listo. Entonces estaba diciendo que antes de lanzar el juicio de que pronto no sean magnitudes inversamente proporcionales, solamente porque están en desorden, vamos a hacerlo en orden y vamos a volver a analizar los datos. ¿Listo? Entonces reorganizo el tiempo en orden ascendente. Es decir, de mayor a menor. 1, 2, 10, 20 y 80. ¿Listo? Vamos a escribir debajo de ellos el valor que le corresponde. Para 1, ¿qué valor tiene? 5. 400. 400. 400, correcto. Tiene una velocidad de 400 kilómetros por hora. ¿Para el 2? 200. ¿Para el 10? 40. ¿Para el 20? 20. ¿Para el 80? 5. 5. 5. Listo, chicos. Miren que al hacerlo en orden del tiempo ya vemos otra cosa, ¿cierto? Mientras el tiempo aumenta, ¿qué está pasando con la velocidad? Tiene que disminuir. Está disminuyendo. Está disminuyendo, correcto. O sea que ahí ya podemos decir que están inversamente correlacionadas. Ahora vamos a ver si son inversamente proporcionales. Vamos a ver cuánto nos dan las multiplicaciones. ¿Listo? 1 por 400. 400. 2 por 200. 400. 10 por 40. 400. 20 por 20. 400. 80 por 5. 400. Correcto. Muy bien. Tenemos entonces a dos magnitudes inversamente proporcionales con una constante de proporcionalidad ¿cuál es? 400. 400. Correcto. Y ya. La fórmula que lo relaciona es ¿y igual a qué? Igual a 400 sobre 400 sobre x. Correcto. Muy bien. Con esta fórmula ya puedo encontrar la velocidad para otro tiempo distinto a los que están aquí. Por ejemplo, ¿qué velocidad lleva el auto cuando tiene una velocidad de 100 kilómetros por 30? ¿Qué velocidad lleva el auto cuando tiene un recorrido 160 horas, por ejemplo? ¿Dónde reemplazó 660? 64.000 kilómetros. O lo que sea. Pero. Bueno. ¿Dónde reemplazó 660? No. ¿En el valor de quién? Profesor, perdón. 2,5. Sí, 2,5. Exactamente. Ahora multiplicando. Correcto. O sea que en 160 horas pues lleva una velocidad de 2,5 kilómetros por hora. ¿Listo? Y así sucesivamente siguen. Para esto es que funcionan las fórmulas. Para encontrar valores futuros. ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda con alguna parte de esta tabla? Estamos colocando, estamos comprobando las dos características de las magnitudes inversamente proporcionales. Vamos a hacer lo mismo, pero con gráficos. ¿Listo? Yo les dije en la clase pasada que la gráfica de dos magnitudes directamente proporcionales era una línea recta que siempre iba en subida. ¿Cierto? Eso es lo que les dije en la clase pasada. La gráfica de dos magnitudes directamente proporcionales siempre va en línea recta, hacia arriba, ¿cierto? En forma de subida, ¿sí? ¿Listo? Pero la gráfica de dos magnitudes inversamente proporcionales siempre va a tener esa forma. De arriba y va disminuyendo hacia abajo y va tomando como una especie de curva. ¿Listo? Entonces, aparentemente, estas cuatro gráficas me están mostrando magnitudes inversamente proporcionales, ¿cierto? Pero vamos a verificar si sí lo son o no lo son. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya tenemos los valores. Los valores, miren, mientras el uno disminuye, ¿qué está pasando con el otro? El otro aumenta. Correcto. O sea que todas estas gráficas están inversamente, ¿qué? Correlacionadas. Correlacionadas. Muy bien. ¿Listo? ¿No hizo la flecha al revés? ¿Qué? ¿No? No, tenía... No. Nada, profe. ¿Qué pasa, Natali? No, que si la flecha no está al revés. No, mira que la flecha me está indicando que mientras unos disminuyen, nosotras están aumentando. Ah, ya, ya. ¿Listo? Muy bien. Entonces, todas las gráficas están inversamente correlacionadas. Vamos a ver si son inversamente proporcionales. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a hallar la constante. ¿Y cómo hallamos la constante? Pues vamos a multiplicar los valores correspondientes. Vamos con la primera gráfica. La acerco para que la determinemos. ¿Y cómo va con quién? Con el 20. Correcto. O sea, ¿qué? ¿Uno por 20? 20. 20. Muy bien. Listo. Siguiente valor. 4 va con quién? Con 5. Con 5. ¿Y 4 por 5 me da? 5. Uy. 4 por 5, 5. Bueno. ¿Y el otro? 5. Va con el 4. Va con 4. Aquí va 4. Muy bien. ¿Y eso nos da 5 por 4? 20. Listo, niños. Todos los valores nos dieron lo mismo. O sea que tenemos una constante de proporcionalidad y ya sabemos que son inversamente correlacionadas. O sea que ya podemos concluir que son inversamente proporcionales. Correcto. Muy bien. Ya podemos decir que son inversamente proporcionales. También debemos hallar la constante y la fórmula. Ya tenemos la constante. ¿Cómo me queda la fórmula? 10 es igual a 20. 20. 20. 20. Perfecto. A 20 sobre X. ¿Listo? Muy bien. Si queremos continuar la gráfica aquí, por ejemplo. ¿Qué valor le correspondería a 7? Un precio muy complicado por... 20 dividido... 7. 7. ¿Cuánto le da? 2.8. 2.8. O sea que el valor estaría como por aquí, cerquita al 3, ¿cierto? Rezo. Una pregunta. Dime. ¿Cuándo un número sigue a 5 no se aproxima? Exactamente. Ajá. Ajá. Ahí podríamos hablar de 3 o dejarlo estrictamente en 2,8. Ajá. ¿Listo? Entonces miremos, sí. Pero se aproximará el 2, ¿no? Correcto. Exactamente. Entonces miren, si continuamos la línea de la gráfica, ella tendría que pasar por este puntito. ¿Listo? Por aquí tendría que pasar para que continúe así, disminuyendo, 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 etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Bueno, ya comprobamos la primera gráfica. La segunda es hacer exactamente lo mismo. Ya están inversamente correlacionadas. Vamos a ver si tienen la constante de proporcionalidad. Entonces, 2 por 0,6. 1,2. Listo. 1,2. 4 por 0,3. 1,2. ¿Y 10 por 0,2? 1,2. No, 2. 2. Correcto. ¿Son inversamente proporcionales? No. No. Exactamente. No son inversamente proporcionales porque tenemos aquí un valor distinto. Vamos con la C. Bueno, multipliquemos entonces. Ya sabemos que están inversamente correlacionadas. Sería entonces 1 por 3. 3. 3. 2 por 1,5. 3. Y 3 por 1. 3. Ah, bueno. Entonces, esta sí lo son. Estas sí son inversamente proporcionales. ¿Con una constante de cuánto? 3. 3. Y la fórmula es? Y es igual a 3 sobre X. Correcto. Y es igual a 3 sobre X. Muy bien. Y pasemos entonces a este último gráfico de acá. Bueno, entonces, 5 va con 80. 400. 400. Bien. 10 va con 40. 400. 400. Y 20 va con 20. 400. 400. Ah, bueno. Lo mismo. Entonces, K es igual a 400. Por lo tanto, sí son inversamente proporcionales. Y P es igual a? 400 sobre X. 400 sobre X. Bien. Listo. Tenemos entonces nuestro ejemplo solucionadito. Listo. Ya vemos entonces el análisis desde la gráfica, desde la tabla y desde la gráfica. ¿Hay alguna duda hasta allí? Venga. Ok. Muy bien. Pasemos entonces a la aplicación en un problemita. Dice así. La siguiente tabla relaciona la cantidad de personas que pintan en la casa y el tiempo que ellas tardan en pintarlas. Se considera que todos los pintores tienen el mismo ritmo de trabajo. Bueno, eso significa que lo mismo que pinta uno será lo mismo que pinta el otro. De eso trabajan al mismo ritmo. Ninguno pinta más y pinta menos. Todos trabajan al mismo ritmo. Bueno, dice aquí. Dos pintores se demoran veinticuatro días. Y luego están las preguntas. ¿Cuántos días se tardarán cuatro pintores, seis pintores, ocho pintores, diez pintores? Noventa y seis, el cuatro. Espérame. Primero dice. Explicar los pasos que se realizan para completar la tabla y luego completarla. Quiero que analicemos desde la lógica. Si dos personas se demoran veinticuatro días, yo llamo a otras dos personas para hacer cuatro, ¿será que me aumenta el día en los días o me disminuye? Disminuye. Correcto. Me parece que entre más personas, entre más manos hayan, menos se demora el trabajo, ¿cierto? Por eso, Luisa, he dicho, ¿más cabezas piensan más? Que una. Entonces, si dos pintores se demoraron veinticuatro días, ¿cuatro pintores se demorarán? Doce días. Correcto. Muy bien. Doce días. Entonces, si este aumentó el doble, el otro va a disminuir la mitad. Muy bien. Sigo. Seis. Seis. ¿Cuántos días se demoraron? Seis. Uno. Profesor, y no queda más fácil primero hallar el constante. ¿Ok? Entonces, ya, miren, es que lo que pasa es que primero había que determinar si las magnitudes estaban inversamente correlacionadas. Ya vimos que sí, ¿cierto? Entre más pintores, menos días. ¿Listo? Ahora sí, hallemos esa constante. ¿Cuál es esa constante, Natalia? Cuarenta y ocho. Correcto. Miren, dos por veinticuatro, cuarenta y ocho. Cuatro por doce, cuarenta y ocho. O sea, que tenemos una constante de cuarenta y ocho. Muy bien. ¿Fórmula que lo relacionan? Cuarenta y ocho entre x. Cuarenta y ocho entre x. Correcto. Entonces, para ya los demás valores del número de pintores, simplemente debemos dividir cuarenta y ocho entre ellos. ¿Sí bien? Por ejemplo, el siguiente. Cuarenta y ocho dividido seis. Ocho. Se demoran ocho días seis personas. Muy bien. Cuarenta y ocho dividido ocho. Seis. Muy bien. Se demoran seis días y trabajan ocho pintores. ¿Y cuarenta y ocho dividido diez? Cuatro punto uno. Bueno, se demoran cuatro días y un poquito más. ¿Profesor, no se aproxima? No. No, porque si lo aproximo me daría diez por cinco, cincuenta. Se me pasa la constante. ¿Sí? No podemos aproximar a cinco porque debemos respetar la constante de proporcionalidad. No sé si me hice entender. Sí. Ok. ¿Listo? Entonces, diez personas demorarán cuatro días y un poco más de las cuatro. O sea, casi llegando a los cinco días. ¿Listo? Entonces, ya completamos la tabla. Explicar los pasos que se realizan para completar la tabla y luego completarla. Bueno, los pasos, ¿cuáles fueron? Hallamos, primero, determinamos si estaban inversamente correlacionadas, ¿no? Ajá. Hallamos la constante y luego reempezamos en la fórmula. A partir de allí ya pudimos encontrar los valores para cada número de pintores. ¿Listo? ¿Qué ocurre con la magnitud tiempo al aumentar la cantidad de pintores? Ustedes lo están viendo. ¿Está? Disminuye. Disminuyendo. Muy bien. La C. ¿La cantidad de pintores y el tiempo empleado para realizar la obra son magnitudes inversamente proporcionales? Sí. ¿Por qué? Mientras el número de pintores aumenta, el tiempo disminuye. Correcto. Mientras el número de pintores aumenta, el tiempo que se tardan disminuye. Por eso son inversamente proporcionales. Pero además hay una constante de proporcionalidad, ¿no? O sea, no es solamente el uno aumentar y el otro disminuye, sino que es aumentar y disminuir al mismo ritmo. ¿Listo? Mientras el número aumentó el doble, el otro disminuye la mitad. Y así sucesivamente. ¿Listo? Eso es lo que significa magnitudes inversamente proporcionales. Y la D. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Pues usted ya la ha determinado. 48. 48. ¿Listo? Muy bien. Aquí ya lo aplicamos. Sencillito ese problemita. Creo que exagere, lo hubiera puesto más difícil. Sí. Sí. La actividad número 5. Punto número 1 tiene 4 tablas. Y el ejercicio es completarlas. ¿Cómo se completan? Como acabamos de completar la tablita del ejemplo. Me devuelvo. Así. ¿Listo? Esas tablas se completan de esa manera. ¿Ya? Tenemos aquí la primera, la magnitud de temperatura y la magnitud de volumen. Aquí tenemos la magnitud de temperatura que va disminuyendo. Por lo tanto, el volumen va a aumentar. Por lo tanto, el volumen va a aumentar. Por lo tanto, porque ya estamos diciendo que son inversamente proporcionales. ¿Listo? Entonces, usted debe determinar a qué ritmo va aumentando. Tiene que hallar a constante de proporcionalidad la columna y empezar a aplicarla. No sé si me hice entender. ¿Está claro? Sí. Ok. ¿Listo? Y así lo hacen con cada una de las tablas. Bueno, en la última, en la D, ojo que le cambia la posición. Ya no todas empiezan desde el inicio, sino que esto ya empieza desde el segundo cuadrito. Entonces, cuidado allí, ¿no? Bueno. Y el segundo es un problemita. Dice, un ciclista recorre cierta distancia en dos horas cuando se desplaza a 28 kilómetros por hora con una velocidad constante. Si esta semana recorrió la misma distancia, pero a una velocidad constante de 35, ¿cuánto tiempo tardó? Bueno, se supone que como lo recorrió mayor velocidad, ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto tiempo va a tardar menos? Ustedes deben encontrar cuánto es eso menos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son las dos magnitudes? ¿Quién quiere lograr? 35. Bueno, esos son los valores que le corresponden a una magnitud llamada. ¿Cómo se llama esa magnitud donde están 21 y 35? Velocidad. Ahí está. 21 y 35 corresponde a la magnitud de velocidad. ¿Cuál es la otra magnitud? Hora. ¿Llamada? Tiempo. Bien. Listo. Ahí están. Tengo la magnitud tiempo y la magnitud velocidad. ¿Listo? Entonces, usted ya con eso puede hacer una manita chiquitica y empezar a hallarlo como ayuda de pronto a los valores que le faltaban aquí en las tablas. ¿Listo? O puede aplicar la propiedad a las magnitudes inversamente proporcionales. ¿Listo? Bueno, ¿quién sería entonces X y quién sería Y en el ejercicio? X sería el tiempo. Perfecto. Y obviamente sería... La velocidad. La velocidad. La velocidad. Muy bien. Exactamente. La velocidad depende del tiempo. Bien. ¿Alguna duda de actividad?